¿Qué es la literatura joven cubana? Por el público que siempre viene acogido las novedades editoriales, presenta una novela, una de las pocas novelas que publica la editorial, que suele tener un amplio catálogo literario poético y en el día 18 se presentará aquí en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba mi novela El Son de la Calabela.